La Praza de España es uno de los nudos de comunicación de la ciudad. Con varios carriles de circulación, organiza el tráfico de entrada de la carretera de Madrid y los dirige hacia el puerto o la estación de ferrocarril, hacia el monte de Ocastro o hacia la Praza de América, para enlazar con balaídos o las playas. La Praza de España es una escultura de Juan de Oliveira, los caballos, un homenaje a la figura del caballo salvaje, que en el pasado poblaba los montes que rodean la ciudad y que hoy podemos encontrar en zonas como Mougas o Torroña, donde todavía se realizan los tradicionales curros, con el fin de marcar y rapar a las reses.